Hola amigos, como ya estamos acostumbrándonos los hinchas de Millonarios cada seis meses, continúa la novela por José Guillermo Ortiz. Y es que ya estamos como con Justine Arboleda, ¿se acuerdan? Que sí, que ya venía Millonarios, que no, que ya no viene, que sí, que ya viene, que no, que ya no viene. Así estamos con Ortiz, que se queda, que se va, que se queda, que se va. Ahora, recordemos que el herediano, no heridiano, como dijiste, Austin, por favor, no seas bruto, de la ciudad de Heredia. Disculpenme amigos, cuando me equivoco, también soy humano. Tienen los derechos de Ortiz y ellos estarían buscando venderlo. En cambio, el conjunto embajador lo que estaría haciendo es buscar una ampliación de su préstamo. Y resulta que en un nuevo capítulo de esta novela, el periodista Quique Barona dice que desde Costa Rica hay dos ofertas de clubes grandes del fútbol profesional colombiano para fichar a Ortiz. Este hecho complicaría aún más el futuro del atacante en el conjunto azul. Asimismo, las directivas de Millonarios ya confirmaron que Ortiz no se va a comprar, que lo máximo que se puede hacer es ampliar o intentar ampliar lo que es su préstamo para quizás, para de pronto, comprarlo a futuro. El herediano lo que está buscando es venderlo sí o sí. Y ya sabemos que en el fútbol y en los negocios lo que prima es el dinero y el que más plata ponga. Por lo que de ser verdad, lo que está diciendo en este momento el periodista lo más seguro o lo más probable es que termine o en Atlético Nacional, Junior de Barranquilla o América de Cali. Porque cada vez que hay un jugador medio bueno del conjunto azul y que las directivas no lo pueden comprar o no deciden ampliarle sus préstamos, terminan en estos equipos. Aunque esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa y por qué no, quién sabe que pronto Independiente Santa Fe se anime a hacer una oferta o el Deportes Tolima que también tiene músculo económico. O por qué no, Independiente Medellín que después de la salida de Cano pues no han tenido un poder goleador tan bravo como el que tenían con este jugador. Y no les vendría mal un atacante como el Tico Ortiz. ¿En qué terminará esta novela? Quiero sus opiniones en los comentarios. Nosotros estaremos haciendo fuerza para que continúe en el conjunto albiasul aunque la situación se ve un poco complicada. Porque cada vez que se habla de pujar por un jugador en el fútbol colombiano y está millonarios ahí metido, siempre resultamos perdiendo. Somos millonarios pero no tenemos dinero, ¿no? Un poco irónico. Espero que les haya gustado mucho este video y mi mil de opinión. Si es así les encargo un pedazo de like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? Y recuerden dejarme todas sus opiniones en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Ojalá que el Tico no vaya a terminar en Atlético Nacional. O sea, por favor, directivas, sirvan para algo y quédense o hagan lo posible para que se quede Ortiz o por lo menos que no vaya a terminar en Nacional. Ojalá que el Tico no vaya a terminar en Latinoamérica.